Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, me dicen Tai y yo soy Tai, así que hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien, igual que yo, estoy súper emocionada por volver porque tenía tiempito, ya casi un mes, sí, un mes de sin subir videitos porque estaba esperando subir un video, pero en realidad ese video va a salir después que este, entonces como que no tiene caso seguir esperando y voy a hacer este video para ustedes porque sé que les gustan mis tips respecto a las fotos y es algo que a mi mente tiene muchísimo y quiero compartir con ustedes cómo yo edito mis fotos para que se vean profesionales, para lo que tú quieras, para Instagram, para todas las redes sociales, para tu book de fotos de modelo, para una agencia de modelos, para lo que tú quieras usarlas, pero van a estar súper cool porque es una foto que te va a quedar profesional, ¿entiendes? Entonces quiero compartir eso con ustedes, una nueva aplicación que descubrí se llama, ¿dónde está mi celular? A ver cómo se llama, es que siempre se me olvida el nombre se llama, se llama Photo Room, Photo Room es una aplicación que, wow, no tiene, lo que sí pienso de Photo Room es que no tiene mucha variedad de, como que para jugar con ella, sino solamente es el hecho de ser tú creativo con el aspecto de los fondos, pero si tienes otras aplicaciones que ayuden a Photo Room a editar una fotografía y que se vea súper profesional, te va a quedar ideal y haz así como yo te voy a explicar en este video cómo lo vamos a hacer, así que no dudes en ver el siguiente clip para que puedas aprender conmigo cómo editar tus fotos profesionales, profesionalmente, para Instagram, redes sociales y todo donde tú lo quieras publicar Entonces vamos a empezar Ok chicas, y entonces vamos a la magia, a la magia de la aplicación que les había dicho Photo Room, Photo Room, acá está, no se me olvida el nombre porque como que se me olvida siempre Bueno, vamos a empezar y obviamente esta es la aplicación y nos dice Ay, tengo una foto aquí de mi hermanita Este, tengo que, dice empezar desde foto Agregas una foto que es la que quieres editar Yo voy a elegir una que tengo por acá en mi galería Y es esta foto Como ustedes pueden ver, se puede ver el techo El techo no, se puede ver el piso El piso, la pared y se puede ver una parte de mi cama Entonces lo que está haciendo la aplicación es escanear En este caso, la aplicación te va a recomendar muchísimos fondos Y hay en realidad muchísimos fondos que tú quieras Les voy a mostrar algunos para que ustedes vean lo cool de esta aplicación Por ejemplo, miren esta belleza Como se ve, o sea, le da un toque a tu foto Demasiado cool, como si estuvieras en una sesión de fotos Claro, yo siento que siempre tienes que elegir bien el fondo que quieras usar Y dependiendo de para qué lo vas a usar A mí me gusta siempre usar un fondo neutro Porque siento que le da como más clase a la foto Y cuál es la peculiaridad de esta aplicación Que le puedes colocar las sombras Y qué hace las sombras Las sombras hacen que la foto se vea mucho más realista En el fondo que le colocaste Por ejemplo, miren esta foto Cómo se le ve la sombra alrededor de mi cuerpo Claro, existe el... Cómo se puede decir Existe la parte de la marca de agua de la aplicación Pero eso se resuelve súper fácil Y no es pagando, chicos El que paga es porque no es creativo en realidad Puedes usar tus otras aplicaciones para borrar eso sin ningún problema Entonces lo que vamos a hacer es... Es súper fácil y rápido Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en esta parte de abajo Que dice persona o fondo Y vas a elegir la persona A la persona aquí te le va a elegir Aquí la puedes mover al lugar que tú quieras Lo que vas a hacer es moverla hacia este ladito Y esta marca de agua que está a la derecha La puedes simplemente recortar O la puedes borrar con otra aplicación que tengas Que se pueda clonar una parte de la imagen Yo se los voy a mostrar de todas maneras De las dos maneras Acá tenemos a la persona Como les había dicho Y aquí le puedes dar unos retoques Como pueden ver Tenemos luces, reparar, ajustar, animación, color, sombra Perfilar Existen infinidad de cosas Yo le doy en iluminar Porque miren el cambio que hace Que genera O sea, me encanta Porque es como Como que te ilumina Y te acopla a la imagen de atrás Entonces Luces ya lo colocamos En ajuste le puedes colocar Brillo, calidez, contraste A mí me gusta que tenga Un poco de contraste Pero no tanto Como un porcentaje bajito Como un 4, un 5 La saturación es para que le cambies Como obviamente Que se reflejen más los colores Allí me gusta colocar un poquito más Pero tampoco tan exagerado Como un 10 Luces Aquí puedes jugar bastante Porque es para que la imagen Como que se acople Un poco más al fondo Sombras También puedes jugar con ellas Miren lo que cambia Acá me gusta colocarle Un poquito de sombra Ok Pero en restándole sombras Como para que sea más oscura La foto En color, opacidad, etc Nos vamos atrás Ya hicimos eso Y nos vamos nuevamente atrás En el fondo También lo puedes editar Y cambiarle el color Los colores de los fondos Le puedes colocar El que tú quieras O sea, es como Ya, déjeme rellenar En rellenar Azul Verde Amarillo Anaranjado Rojo Rosado O sea Está increíble Hasta negro Puedes colocar Y se ve Demasiado brutal Ya Yo le voy a dejar El blanco Porque estamos haciendo Bueno, en realidad No le voy a colocar El blanco Porque ya tenía Ya tenía su fondo normal Entonces voy a darle atrás Para que se coloque El fondo que ya tenía Que era como un grisecito Entre blanco y gris Y esto está listo Por acá Eso es lo que hace Esta aplicación En realidad Hace Lo que hace Es reemplazar Todos los fondos Para el fondo Que tú quieras E incluso Les voy a mostrar Cómo puedes reemplazar Este fondo Por el fondo Que tú quieras Que no sale En la aplicación Es decir Puedes colocar Una foto de atrás De otra persona Tuya De un paisaje Lo que sea Entonces acá La guardas En tu galería Y ahora nos vamos Directamente A Vámonos a Pixar En Pixar Lo que puedes hacer Es lo que les estaba diciendo Simplemente Podemos recortar La imagen O podemos Borrar La marca de agua Acá está Nos vamos a herramientas En la herramienta De clonar Lo que tienes que hacer Es Seleccionar La parte del fondo Que quieres clonar Como por ejemplo Esta parte A blanca Y pasas por encima De lo que quieres borrar Lo volvemos a hacer No quieres por ejemplo Borrarlo Simplemente Lo que yo hago Es esto Y doy a recortar Yo lo estoy haciendo Un poco rápido Porque Por efectos del video Pero simplemente Lo podía haber borrado Y aquí está No se ve marca de agua Ni nada por el estilo Acá lo que hago Es agregarle Un Efecto que me guste Un filtro Para llamarlo De esa manera A ver A ver A ver ¿Cuál es el que me gusta? Siempre me gusta Aplicarle Este Siento que se ve Muy cool Miren como cambia La imagen Y lo coloco Como en el medio Y ahí tienen una foto Que se ve Profesional Claro Pueden ser más creativas Que yo Esto simplemente Es una muestra La guardamos Y Real Nuevamente A room A foto room Y voy a elegir Otra foto Para mostrarle Otra cosa diferente Acá tenemos Esta foto Que tiene un fondo Bastante neutro Y miren como escanea La foto Para eliminar El fondo Listo Ya está eliminado Y te da las opciones De fondos Que tú desees Y en realidad Chicos Tiene infinidades De fondos Yo les voy a mostrar Más o menos Algunos Por ejemplo Tienen estos De Portadas de revista Esos no me gustan mucho Porque se ven Como demasiado falso Y me gustan Los que se ven Reales Como si yo Me hubiese tomado La foto Atrás De ese fondo Adelante de ese fondo Pero bueno Eso se los dejo A su imaginación Ahí pueden ver Que fondo Le van a colocar Tiene bastantes Bastantes Yo le voy a colocar Este porque Me llamó la atención Pero bueno Ahí está Chicos Y en este caso Lo que pueden hacer Con el tema De Con el tema De De la marca De agua Es simplemente Suben un poquito La foto Y cuando vayan A Guardar la foto Por ejemplo Que le den ok Y guardan la foto En su galería Simplemente Se van a su galería Donde estás Fotito Que está Simplemente Te bajas Hacia tu galería Y le das Editar Y recortar Recortamos Esta parte De la marca De agua Y listo Chicos Miren Esta foto Tan bonita Pero si Con esas Tengo muchas En realidad Siempre edito Mis fotos Así Por ejemplo Simplemente Le dejé El fondo Totalmente Blanco Porque son Fotos Que mando Para castings Acá está Y le quitas Le quitas Todo el fondo Para Para agencias De modelaje Que solamente Te piden ser Una foto Neutral Por ejemplo Esto Tiene el fondo Blanco Solamente Acá está Otra Y Y puede jugar Mucho Con las sombras Esta no Está editada Fotos Y quitarle Esos fondos Que no nos gustan Perfecto Quedan Perfectos Chicos La verdad La aplicación Tiene un detalle Enorme 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 Para editar Las fotos Y acá Se las dejo Foto Room Y bueno Y bueno Chicas Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este video Si quieren más Videitos Así Comentenme Allá Abajito Si quieren Otras ideas O que les gustaría Que ver en este canal Me encanta Cuando me recomiendan Cositas Por allá abajo En los comentarios Y recuerda Seguirme En mis redes sociales Por allá Siempre estoy Activa Te lo voy a dejar Por acá Me dicen Tai Super fácil Me dicen Tai Entonces Nos vemos En el siguiente Videito Un beso Chico